¿Cómo empezamos por la R? La R tiene dos sonidos. Primero la R final. La R final no se vocaliza, ¿ok? Y es lo que siempre termina como un sonido de A. Dea. Via. Vasa. Fata. ¿Se dan cuenta aquí? Vasa. Corta la A. Fata. Larga la A, ¿ya? Porque tenemos dos consonantes. Una consonante. ¿Está mal? Pero uno de esos es la R que nos suena, suena como una A al final de una palabra. Primero es interesante ubicar dónde sale ese sonido, ¿ya? La lengua, la boca hace movimientos impresionantes para sacar los sonidos. Y acá es reconocer dónde. Lo más rápido que todos pueden hacer, con agua, hacer gárgaras. Y dónde está el agua y dónde sale ese sonido, ese es el lugar en donde tiene que también salir el sonido de la R. Y ahí se van a dar cuenta de que cuando decimos en español nuestra R, ROT, el sonido sale bien de arriba de la boca. Sin embargo, el alemán sale de acá el sonido, ¿no? De acá sale el sonido. Cuando hacemos una conciencia corporal en la pronunciación nos damos cuenta de dónde puede salir realmente el sonido. Y ahí es donde sale el ROT. ROT. Y de la garganta. Y de la garganta.